Luego de la polémica que vivió por la denuncia que puso en contra de su ex esposo el cantante Charlie López, la conductora Ingrid Coronado volvió a las redes sociales para deslumbrar su belleza con un coqueto outfit de primavera. Desde su cuenta oficial de Instagram, la presentadora publicó una instantánea en la que se ve posando un increíble atuendo de color naranja desde un balcón con vista a la playa. La publicación de Ingrid Coronado paralizó a todo internet ya que recibió diversos comentarios de halagos y admiración por su talento y belleza dentro y fuera de los reflectores. Es por ello que ya cuenta con más de 12 mil.